y llegó el momento de hablar de tendencias y algo que nunca pasa de moda es comprar en las rebajas de fin de temporada en este caso las rebajas de invierno les puede ser muy útil siempre que tengan en cuenta qué prendas les van a servir para el próximo invierno y también otros años que vendrán y otras prendas que por ahí se quedan olvidadas en el fondo del armario hoy acá les vamos a dar algunos tips para que realicen bien sus compras de fin de temporada algunas de las mejores opciones no siempre son extremadamente abrigadas así que hay que tener en cuenta prendas como una camisa una camisa de gaza una camisa liviana que se encuentra en rebaja te va a servir todo el año inclusive en el verano así que es una prenda muy importante para tener en cuenta si la encuentran en rebaja y para complementarla porque no unos pantalones negros que siempre vienen bien tanto a hombres como mujeres pueden ser de cortes más clásicos algunos skinny que son un poco más finitos o también unos palazos que siempre están de moda y le van a servir muchísimo todo el resto del año y también en la próxima temporada de invierno prendas más abrigadas que si también tienen que tener en cuenta pueden ser por ejemplo un saco marrón de una textura no demasiado extraña como para que no le sirva para la próxima temporada este por ejemplo es un saco gamusado marrón un color no demasiado llamativo que siempre está de moda siempre es muy útil y no pasa de moda demasiado rápido así que una buena opción para tener en cuenta en las rebajas por otro lado un pantalón porque no un pantalón kaki un pantalón nude que también siempre les va a ser muy útil en este caso un corte tipo palazo lo van a poder seguir utilizando también en la temporada de primavera verano otra opción bastante interesante puede ser por ejemplo esta campera bien abrigadita de color verde militar un color que no ha pasado de moda en los últimos cuatro años al menos así que no dudo de que en el próximo invierno vuelva a estar en auge tiene algunos parches le pone bastante honda con unos cierres también dorados una prenda bastante útil y versátil por otro lado un suéter esto nunca pasa de moda tiene varios colores es muy combinable un básico que también les va a servir siempre el verde militar también se aplica para los hombres en este caso una campera casual pero un poco más elegante es una muy buena opción para ellos esto no pasa de moda se viene usando al igual que las mujeres hace ya varios años una excelente opción si la encuentran con buenos precios y abajo una remera gris básica mangas largas que tampoco pasa nunca de moda siempre es una buena opción si la encuentran a buen precio y por otro lado una camisa con fondo negro a cuadros de colores no tan estridentes o llamativos que les va a servir por muchísimos años esto tampoco pasa de moda otros básicos para los hombres pueden ser un canguro en colores negro y gris por ejemplo esto no pasa de moda y siempre es muy útil para muchos tipos de ocasiones por otro lado tenemos también un pantalón negro nunca viene mal esto siempre se encuentra en las rebajas de fin de temporada ya sea otoño invierno fíjense nada más que la tela no sea demasiado gruesa así lo pueden utilizar también en la primavera verano para el bloque del jueves les vamos a presentar algunas opciones de modelos y colores de prendas ya puertas de la primavera e inicios de días calurosos